¿Cómo es la experiencia de San Marino? Pero bueno, está muy bien que tengáis una representación en el campeonato, ¿no? Sí, estoy muy feliz de representar a San Marino aquí en Marbella. Para mí no es la primera vez aquí en España, pero es la primera vez que juego una competición aquí tan importante en España. Y estoy muy feliz y me gusta muchísimo porque juego con jugadores que son increíbles. Hemos jugado contra España y jugadores que juegan el World Padel Tour. Por eso es una experiencia que no se hace todos los días. Y entonces me gustó muchísimo y me gusta disfrutar este periodo aquí en Marbella. Está claro que hay algunos países que un poco lo tomáis como una festividad de pádel, pero bueno, la competición también está. ¿Cómo ha ido la competición? ¿Qué tal ha ido San Marino? Yo he visto algunos partidos y la verdad que tenéis un buen nivel de pádel. Sí, en San Marino se juega mucho al pádel. El pádel es un deporte muy famoso también en San Marino y también en Italia. Y nuestro partido ha ido bien porque jugamos buenos partidos. Todavía no hemos ganado algunos partidos contra los equipos más fuertes. El nivel está muy alto, pero estoy feliz porque para mí podemos competir con algunos equipos que juegan bien y no tenemos miedo de nadie. Ahora por la tarde se juega la parte de equipos. ¿Vosotros en qué fase del torneo estáis ahora? Sí, nosotros estamos jugando por el tercero hasta el 16 puesto y jugamos a las 12 de la tarde contra el equipo de Mónaco. Y bueno, juegan bien, pero podemos hacer buenos partidos, podemos jugarlo y disfrutar bien. Muy bien, cuéntanos un poco cómo es la situación que me has comentado antes, cómo es la situación en el pádel allí en San Marino ahora mismo. Es verdad que para que la gente se ubique es un país muy pequeño con 30.000 habitantes. Al final entiendo que no hay mucha posibilidad de crecimiento porque sois pequeños, pero sí que es verdad que se nota ese crecimiento. San Marino es un país muy pequeño, 30.000 habitantes, pero tenemos dos sitios donde se juega el pádel. Tenemos cuatro pistas, también si es un país muy pequeño el pádel está creciendo, está creciendo más y por eso jugamos cuando podemos, entrenamos con el equipo de San Marino, con otras personas italianas y bueno, creo que el nivel ahora está bueno y podemos ir más. Sois una selección que estáis muy unida lógicamente a Italia por la proximidad y como tú has comentado también, tú eres italiano en realidad y estás como invitado con la selección. Cuéntanos un poco eso para que la gente entienda. Yo vivo a 20 kilómetros de San Marino, soy italiano, pero para mí es un placer jugar por la Nacional de San Marino, porque yo voy casi todos los días ahí, me entreno también ahí algunas veces, conozco muchas personas de San Marino que juegan al pádel y estoy contento de representar esta nueva nación para mí, también si soy italiano. Claro, ¿y cómo ves ahora mismo la posibilidad de que se amplíe el tema de la participación a otros equipos y que el pádel vaya creciendo? ¿Cómo lo podemos, no sé si las federaciones van a implementar mayor equipo, más equipos en la competición? Yo creo que la mejor situación para mejorar es de jugar solo al pádel, porque por ejemplo también en San Marino están dos clubes de pádel, pero al principio fue un club de tenis y para mí, para crecer, tenemos que hacer pistas solo de pádel y jugar solo al pádel. También las personas, los jóvenes tienen que empezar a jugar solo al pádel y no al principio al tenis. Para mí, ¿cómo se hace aquí en España, creo? Sí, claro, aquí estaba hablando hace un rato con Marcelo Capitani, que es el seleccionador de menores de Italia, y hablábamos de eso, de la peculiaridad de que hay muchos jugadores de pádel que son reconvertidos del tenis, y eso al final complica un poco el juego porque los jugadores de tenis tienen una filosofía de juego muy diferente a la que están implementando el tenis. Yo también empiezo a jugar al tenis y también la pista de pádel tengo algunas veces, pienso que estoy jugando casi al tenis, cuando, si yo pienso, me gustaría, me gustaba al principio jugar al pádel, solo al pádel, así que podría jugar mejor. ¿Y cuáles son para ti, Federico, esas diferencias que hacen entre el pádel y el tenis que dificultan la transición de ese jugador de pádel, de tenis que quiere reconvertirse en el jugador de pádel? Bueno, para mí las cosas pueden ser más difíciles, para mi tipo de juego también, y para, pienso, los jugadores italianos de San Marino, los que empiezan a jugar al tenis en la pista de pádel es el cristal, la defensa y jugar con el cristal. No es tan un problema de volea porque los tenistas, los jugadores de tenis volean muy agresivos y muy fuerte, pero con los otros equipos y con las otras personas que juegan solo al pádel, la defensa es muy importante y para nosotros es un poquito más difícil, pero intentamos. Genial, pues muchas gracias por tu tiempo, Federico, no sé si quieres añadir algo, saludar a la gente de San Marino en italiano, si quieres. Yo quiero saludar a toda la gente de San Marino, que nos ve desde San Marino, nuestro capitán Stefano Pazzini, que es un capitán muy fuerte y, bueno, a las dos contra Mónaco, a tope. Muchas gracias, muchas gracias.